Es que somos youtubers ahora. ¿Ah, sois youtubers? ¡Palo pa'ofe! He salido una de cárcel a otra. Hola gente, bienvenidos a un nuevo Insight. Estrenamos Cupra, estrenamos Casa, estrenamos Césped, así que no os lo perdáis. Dentro vídeo. A ver, Laura, cuéntanos cómo haces los TikToks. Primero hay que limpiar el móvil. Primero hay que consumir mucho TikTok. ¿Cuántas horas te pasas el TikTok al día? Lo estoy dejando, pero... ¡Wow! ¡Una pasada! La Nartgen ya estaba. Increíble, increíble cómo ha cambiado todo. ¡Guau, guau! Es una locura que no parece lo que teníamos hace unas semanas. Es una locura. ¿Y los balones? ¡Y entonces el señor Infojobs! ¡Es el Infojobs! ¡No ha pasado! Ya los balones de la King King Infojobs, o sea que... ¡Chulatna! Fue a Pío a rescat. ¡Vamos a rescat tres puntos! Estaba secuestrado, según él, en 1K. ¡Salió a la fuerza! ¡Salió de una cárcel a otra! ¡Sí! ¡Pero vaya, es el meme! ¡No se ha dado a poner! ¡No se ha puesto un contacto contigo! ¡Bla, tiene. ¿Qué tiene de eso? ¡Está grande! De primera carta, Chávez Morales. Pero intentaremos mejorar un poco. ¡Más, eh! Y firmada, eh! ¡Firmada! Granero. y me salió aquí en la doble cara, que no sé si comien de interpretar esto, pero es superior, ponen. Y esperad que el bueno será en ruedas. Ahí está, ahora sí, ahora sí, pero... ¡Qué pasa! Somos youtubers ahora. ¿El qué? Somos youtubers ahora. Mandar un saludo al canal. ¿Te has pasado de plataforma? Sí. ¿Y eso te pagan mal, no? No. Me cansé de ganar dinero ya. Saluda al canal. Un saludo, chicos. Laura Vizcaeno, a la mejor. Pero espera, no te vayas. ¿Qué te pasa? Que tengo que calentar. ¿Y por qué vosotros vais de visitante? Quería ver el estreno de El Rayo en la camiseta. Ya, pero yo he llegado ahora mismo, me han dicho, toma contesto y todo me lo he puesto. Y creo que, por qué mostrarles, creo que es local. ¿Y las botas nuevas? ¿El qué? ¿Botas nuevas? A ver si... Ah, juegas con las rosas, ¿no? Sí. Espero, no sé, a ver cómo me encuentro. ¡Hugo F! ¡El águila de Llobregat! Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te has pillado la barba, ¿eh? Hombre, hay que cambiar un poquito, porque está creciendo el pelito. A mí me gusta más, ¿eh? ¿Qué nota le pones al nuevo Cupra? Le pongo un 10. ¿Sí? Me gusta mucho, sí. Está muy guapo. Los vestos también molan, ¿eh? Los vestos también. Le falta pintar la pared un poquillo, ¿eh? Hay que decirle a la presi. No, no, no. Hay que decirle a la presi. Que están todos arreglados. ¿Hoy ganáis o no? Hoy ganamos. ¿Cuánto? Bueno, esto saldrá ya después, pero... ¿Cuánto? Sí, ¿cuánto? El pendiente ese de Beckham hay que quitar? Ahora me lo quito, ahora me lo quito. Ahora me lo quito, ahora me lo quito. Pendiente, anillos, espinilleras hoy... A ver los anillos. Ah, ya te los han quitado. No, a este, ¿eh? Este siempre me lo quito el último repito. ¿Qué es el de un proviso? No, hombre. ¿Qué dice la prepa? Escucha, aquí me lo explico algo. Que hay trobadidas, pero no, casi peor. Que son todos poichos. Este es besties. O sea, tu función en Ultimate Monsters es colocar petos. Más o menos. ¿Y la real? La real, que estoy como toros. Ah, eres la prepa. Claro. O sea, esas gomas de la muerte las has puesto tú. Claro. Vale, vale, vale. Vale, vale. No, vale, pues no voy a estar en la muna, ni era. No, no, no. 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 No, no. Y yo... No, 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 no. Todavía quedará... Buenas tardes. Chocos, varios pasos. Se lo volvieron y vamos. ¡Vamos! ¿Qué has comido? He comido un pastel de manzana que hay ahí. La tarta de manzana está buenísima, pero buenísima, buenísima. Y un cortadito, era la merienda. ¿Y nada más? Nada más, no, me estoy conteniendo. te veo más flaco es más flaco si muchas gracias laura estás a dieta no pero me controló un poco más tampoco me privo pero de cosas pero me controla que controlarse un poquito a ver haz una vuelta como e hay que re el estadio precioso te ha gustado que nota le pone 11 sobre 10 y al pasillo 12 sobre 10 el pasillo me ha encantado parece el pasillo no sé del alianz del estadio el bayern no sé el vestuario el vestuario también me ha molado mucho pero bueno eso ya es más ahí ya entiendo que tienen que ser cómodos para los jugadores a mí el pasillo y tal le da glamour está dando glamour a la competición el paso tenía esperanza de que fueses tú el mvc no es que yo nunca soy ya lo sabes si como quedado a no lo visto escúchame tienes que hacer cuenta para que me lleve un mvp por favor la hora vale vale manda un mensaje para nuestro canal de youtube un mensaje para el canal de youtube seguirla que esto va para arriba para que te voten a vale para el próximo partido haga como lo haga me tenéis que votar vale os haré un regalito os quiero que le decías a beguer que he llevado con una asistencia y yo un wall ni una asistencia que estamos ahí más o menos o sea cuidado cuidado esto viene 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 torrendíos de verdad ese es el otro te tengo en el fantasy por favor ya no estás pasando no tu carta te la vendo no sé si hay una tuya mil euros hay una tuya mil euros si no son digitales si estaba el chico por arriba arbi arbi no te han convocado esta semana no somos muchos y todavía hay una competición nada más ya veremos el rato qué opinas de josejado buena río no es mejor portero aún es verdad mejor portero me gusta cuando lleva los guantes puestos te mola o no rosa porcino qué bebe el presi es que somos youtubers ahora todos los otros un café tomando bien sólo sólo expreso sí y reparto con los niños que por aquí era mano son humanos no 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 te va a hacer muy bien que no se equivocan no son humanos sólo he cogido para ver quién me tocaba ah vale a ver si hombre si hombre están educadas al palo baupe somos youtubers ahora hacemos insights en el tal botón de la hay suscribiros todos los bentos y suscritos todos los que apoyen la kings y todos los que seáis macarras ahí campanitas activadas a ver el nuevo look in que te ha hecho el chaval a los agregadores portáticos a tu cargador y te lo ha robado me va a robar tío así me lo puede estar pero una cosa que porque el bolso de la cabena más pero abre no abre el bolso 2 por 1 2 por 1 2 por 1 el bolso a mejor no te lo enseño me lo enseño más porque el bolso de una mujer nunca se enseña bueno que hoy os van a que viene debuten a cico iso contra troncas os esperamos ahí 27 de enero vamos rayitos a ver el nuevo look in cositas que significa nada a ver tu look in bueno no me queda mucho porque no te lo llevas a la peluquería es que no que luego me copio y la gente se dice que no pero un corte te hace falta y la verdad me lo quiero poner blanco tío no 20 20 pero que no lo tenía pero está muy bien pero lo que está bien está bien una locura pero locura potente una potencia para hacer una media de la fecha cuántos likes y locura potente el que te ha copiado el look in es el cactus si lo ha intentado me pidió permiso ah tú no sabes ni quién es no yo la verdad que me voy a pillar algo de él porque te lo sigo a guardar y fútbol a i prime hostia lo voy a probar a ver qué tal este de pruebas y puede coger no de poner nada pero no vamos a probar a veces para el pesquito blue raspberry y este me quedo con el azul si solo probado este en verdad pero me creo que el azul la voy a probar solo para ver qué escudo me toca a ver a ver a ver a ver cómo va esto lo abres y está pero cómo se abre desde aquí abre fácil la tía abre aquí con abrir aquí ojo ojo nuevo equipo con el que piso no tronco que te han regalado grani como que trae de granero este invento a ver a mí no me han regalado os vamos a explicar una cosa arnaldo antes de cada partido le da por hacer como dinámicas y sus historias para motivarnos un poco entonces nos pidió una foto nuestra nuestra familia donde estás aquí y aquí que mi país tan semana ahora hoy tu hermano si mi madre y dónde vas aquí o cuál es tu padre este y nos ha dicho que tenemos que como que a los que realmente le importa que ganemos y que hagamos bien es a ellos y es la dinámica que ha hecho y ha dejado esto para nosotros que me tengo que llevar yo pero no pero qué mono eh no siempre hace cosas siempre es el capi no capi es leo pero es que es que es que es que es que es el detalle de capitán es que es que es marzalete sí 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 Dani no lo has dicho eh bueno buena victoria a sotao son dos puntos yo quiero tres así que a por lo siguiente enhorabuena gracias Dani 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 que te tengo en el fantasy dos goles y un MVP yo también te he echado eh he firmado a mi chat para darme la carta especial eh sabes cuál ¿carta especial? sí sí la legendaria porque la otra no me la habéis sacado voy a... intento jugar más MVP para sumar puntos en el fantasy ¿eso te motiva o no? sí claro los dos puntos y el de menos top de... del día sí a 5 grados pasando frío pero todo por la noche y este hombre así venga todo para el tiktok a ver si me sale porque... no está de humor claro que todo el mundo dice que somos el de esta liga pero mirando o... sí mirando sí mirando tal vez tal vez somos porcinos claro que todo el mundo va a decir que somos el de esta liga bueno ¿cómo has visto el primer insight de jornada? yo creo que va a quedar bien va a quedar muy bien ha habido cositas nos hemos guardado cosas para más adelante pero muy bien no no no